Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el tabaco provoca 8 millones de muertes al año. Esto sin mencionar las miles de personas que sin querer consumen el humo de segunda mano, lo que convierte al tabaquismo en un problema de salud pública. Los daños que provoca se repiten en incontables campañas publicitarias, pero se habla muy poco del gran daño al medio ambiente que provoca su consumo. El tabaco causa un impacto devastador sobre el planeta. Eso afirmó el martes la Organización Mundial de la Salud, en su informe difundido en el Día Mundial sin Tabaco. La industria del tabaco siempre quiere hacer un lavado de imagen, por lo que están sentados en todas las mesas en este momento, diciendo lo maravillosos que son y lo mucho que contribuyen a la solución de nuestro cambio climático. Pero es todo lo contrario. Son uno de los mayores contaminantes que conocemos y los residuos que producen son los segundos más grandes que tenemos en la economía. El reporte Tabaco envenenar nuestro planeta aborda los impactos de todo el ciclo, desde el cultivo de las plantas de tabaco a la fabricación de los productos, el consumo y el desperdicio. El 5% de toda la deforestación se debe al crecimiento del tabaco. Sobre los residuos, vemos que 4 billones y medio de colillas acaban en nuestros ríos, mares y océanos cada año, contaminando cada uno de ellos 100 litros de agua. La OMS pidió que la industria tabacalera sea obligada a rendir cuentas y que pague la factura de la limpieza de los desechos. La agencia de la ONU indicó que los productos del tabaco contienen unos 7.000 tóxicos químicos que se esparcen en el ambiente cuando son botados. El principio de quien contamina paga significa que la industria del tabaco debería pagar realmente por el desorden que está creando. 200 millones de dólares en Alemania, 766 millones en India, 2.600 millones en China. Y eso significaría que la industria del tabaco pague por ello. Algunos países lo han hecho muy bien, han introducido esos principios de quien contamina paga, como Francia, lo vemos en Sudáfrica, lo vemos ahora en Nueva Zelanda. Así que cada vez hay más países que lo van a introducir. El informe indica que la industria tabacalera es responsable de la pérdida de unos 600 millones de árboles cada año, pues el cultivo y la producción del tabaco usa 200.000 hectáreas de tierra y utiliza 22.000 millones de toneladas de agua anualmente. También emite unos 84 millones de toneladas de dióxido de carbono.